En este caso es Ractodon. El gromeosaurio, el del ocirractor, que tenemos el tamaño que tiene Pamela y ese cerebro tan pequeño, de hecho los llamaban los dinosaurios, bueno, los llamaban, escribieron a un libro de la vida. Los huevos eclosionaban, las tortugas tiraban corriendo para el agua, pues estos tiraban corriendo para atrás a esconderse.